Uno de los logros de la actual presidencia de la Corte es el buscador jurídico. Es una plataforma digital a través de la cual puedes obtener información de manera ágil, ordenada y gratuita. Es una herramienta que nos permitió obtener un premio ante el INAE porque reconocieron que a través de esta herramienta todas las personas podían obtener sentencias, tesis, doctrina, ordenamientos nacionales e internacionales y un sinfín de información de manera mucho más sencilla.